Música No, 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 Pinzón, no hay nada que hacer Y un gol arriba aquí en Astral Milagro Dos y Real Cartagena uno Sea la diversión, sea los goles, sea la alegría, la pasión que vive el juego Dos y Real Cartagena en su casa empató el voto frente al Junior de Barranquilla ¿Cuáles son los suplentes? Música 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 Eduardo Carrillo número 85, número 6 para David Silva, número 17 Luis Sierra y número 10 José Najera Emanuel Molina número 21 y Jorge Luis Ramos número 6 Que espera, ataca ahora, Iriarte, Luis Fernández que va dejando de nuevo para Ramos en la cabeza del área, se va proyectando, toque, levanta la cabeza, busca por donde, tiene que regresarla, dejando para la nájera, la pide del Real Cartagena, puede pelearla desde ahí, intenta pecarlo, va a llegar la pelota, vio, 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 vio Saliendo Gómez y hasta el polvo de las violas se vino al piso Gol claro, categórico y contundente David Silva que la pone con la mano Y el Real Cartagena gana el juego de la realeza 2 por 0 Esta vez arrase de Tepizo Y el receptor fue Nájera Y le había hecho el pase en el primer gol Muy bien, Nájera José Nájera, pinta Turquillo A ver el Real Cartagena La pelota está al fondo de la portería Gol De Real Cartagena José Nájera, minuto 3 de la segunda parte Tiro penalti, que golazo Golazo de pintura De pintura a Stoner Pintura a Stoner, pinta en el futuro de Colombia Pintura a Stoner, pinta en el futuro de Colombia ¡Zadas por encima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ ¡Curva al fondo de la torcería! ¡Gol! 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 Tapia! El Cabezazo en la mitad ¡Gol! ¡Gol! Cristiano, José Nájera, capitán, camisa 10, camisa 10, Nájera, ese es, ese es el artillero de la Copa Busta, con más goles y pasión, sabor por el fútbol. La Copa Busta 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 Busta La Copa 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 Busta Busta La Copa Busta Busta La Copa Busta 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 La Copa Busta 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 La Copa Busta 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 Bascos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!